El Club Miramar cerró con éxito el segundo torneo de integración de golf Copa CISCOM que dejó ocho parejas ganadoras y un homenaje a Alfredo Palomino Cataño por toda una vida dedicada al golf. Un total de 33 parejas de Barranca Bermeja y Bucaramanga se reunieron una vez más en el emblemático campo de golf de la ciudad Bella Hija del Sol. Esto para demostrar sus habilidades deportivas como equipo en un día que dejó un golf de alto nivel y experiencias inolvidables. Con el compañero que estuvimos de pareja jugando nos fue bien dentro del rango nuestro y desafortunadamente para mí como él no tiene Handicap, entonces el Handicap se nos fue muy abajo entonces yo aquí ya sé que no gano nada. Lo que más me encanta es la armonía, los amigos, lo rico que se comparte en esta clase de juegos que vamos tú a tú todos, que compartimos y la pasamos bueno. En la categoría Gros los ganadores fueron Evangelista Noguera y Jaiber Pimiento quienes vencieron por cuatro goles a César Rodado y Guido Contreras. En la categoría Neto, Omar y Cristian Rojas, padre e hijo, se quedaron con el título tras vencer con amplia ventaja a Fernando Rocha y Juan Carlos Huertas. Bueno, una modalidad que practiqué hasta el día de hoy, espectacular, jugué con mi querido padre, compartimos en familia, disfrutamos mucho del paisaje, de los animales que hay en el campo, disfrutamos del clima tan espectacular que hubo también. Lo más bonito que ha pasado hoy fue que estuve integrado con mi hijo, que no habíamos jugado en pareja y realmente pues aquí en Modeste aparte lo hicimos muy bien, excelente el campo, me gusta porque es un campo de perfección, no es un campo muy grande pero tiene sus obstáculos, tiene sus, digamos, me gusta mucho porque hay que pasar por el agua como tres veces y realmente eso le llama a uno mucho la atención. Por su parte, Hilberto Santana, gerente de CISCON, resaltó la importancia de que empresas locales sigan apoyando el golf y el deporte en la ciudad. Pues realmente nosotros lo que deseábamos con ansias era poder participar en uno de estos eventos de golf, realmente porque pues soy un amante del deporte del golf y deseábamos poder participar en el fomento y el incentivo de este deporte para la ciudad, para resaltar la importancia y para que realmente se le dé el lugar que tiene en la ciudad. El campo del Club Miramar es un campo muy bonito, muy especial, es un campo muy exigente porque aparentemente es muy sencillo, pero la verdad es un campo para los que conocen de golf, es un campo bastante complicado para poderlo jugar. Muy agradecido porque todos dieron una acogida muy especial a este evento, invitamos y quisimos hacer extensivo el tema no solo a la ciudad, sino también al entorno a nivel nacional. En la noche de premiación se dio un reconocimiento especial a Alfredo Palomino Cataño por su amor y entrega al deporte durante varias décadas, así como sus títulos alcanzados en su carrera como golfista.